Esa dedicatoria es para viejo Pancho. Claro. Hermano, cuánto le agradezco yo. Muchas gracias de mi parte. Un cafecito. Ok. Con una empanadita. Magno. ¡Diabón, hey! Desde que partiste, amor, estoy sufriendo. Y no puedo olvidar lo que pasó. Necesito decir todo lo que siento. Otro amor yo quise encontrar. Pero no te puedo olvidar. Te recuerdo sin querer a todo instante. Y jamás podré vivir sin tu amor. Porque nadie me dará el cariño que perdí. Solo tu amor me haces feliz. ¡Diabón, hey! Hoy la vida para mí no vale nada. Porque solo junto a ti yo soy feliz. Este amor me hace sufrir y me lastima. Mi Dios, ¿qué será de mí? Vivir solo pensando en ti. Te recuerdo sin querer a todo instante. Y jamás podré vivir sin tu amor porque nadie me dará el cariño que perdí. Solo tu amor me haces feliz. yo soy feliz. ¡Vamos por ti! No te voy a mirar sin ti. Lo quiero a ti. Yo puedo que el amor. No te voy a ir. 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 Gracias.